¡Madre en Pez! Salgo a la plaza, a tomar un sol Me encuentro, no hay olor Toda la playa con alas por día Mientras camino, ¡quedado viva! ¡Madre en Pez! ¡Qué lindas vacaciones! ¡Madre en Pez! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Madre en Pez! Mientras fuego al seco Pica loja crejo Me meto en el bar Me narca el temporal Pasan las olas Me congeló las olas La marea subió Mi corazón se paró Madre en Pez Los turistas en la pala Madre en Pez Las ballenas y los turistas Madre en Pez Tómame la gaviosa, madre fe Madre fe Madre fe Yo me doy un mayo de cenorilla Aderezo mi comida con un poco de flema Me mezcó la cara, cruceme mi empresco Y duermo en una cama Toda vomitada Si yo trafiado y con el olor más feo Peso en los moncos de mi propia ropa Sala que la ciño con mi sangre roja Y con los moncos secos me divierto por horas Yo me perfumo con mi propio pecho Me pinto la cara, cruceme mi oreja Me gusta mi diente, me gusta mi lagart Me gusta mi tontón Me gusta mi capa Y con el olor más feo El mundo es un mundo atractivo La ser que cae en la vieja Con él ya no puede más Con él ya no puede más Vegetal 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 Juega Solo con sus autos Juega Solo con sus autos Juega Solo sin su padre Porque ya no puede más Vegetal 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 No le dan más los brazos No, no, no te permiten más que su amor Porque todavía hay gente ¿Qué? 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 ¿Qué tal? Vegetal 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 Yo estaba en el décimo punto de mí Dime que yo miraba bajo pello Y a casas vencí en tirarme por la terra ¡Qué buena idea! Yo... Te quiero escuchar Yo... ¡Me quiero exterminar! De repente yo me largué Y la vecina me saludaba En el aire yo me cagué Y los pantalones se me escuchaban Y ahora... ¡Yo me quiero exterminar! ¡Ahora! ¡Yo me quiero exterminar! ¡Ya me quiero exterminar! ¡Sí me quiero exterminar! ¡Ya boo terrf tatsächlich! ¡ radical con unarea este lado ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.